está lista y clarita está el agua está hermosa mira de fijar dónde está el ancla no por ahí está para qué lado qué quedate ahí se asustó porque pensó que era más profundo a la carita ahora tengo en vivo no te asustaré voy a destruir tu caja es muy divertido pero es muy suave cuando estás en el caja es muy suave ve a ver si puedo inflar el gomón ok del coce que tenemos BRI lol toma Dime diferente No, ahora voy, yo voy a ir a meter ahorita tranquila Vamos a inflar el pau real Y hermoso ¿Cómo es que se llama esa? ¿La qué? La telescópica La telescópica La telescópica de Amazon ¡Mam! ¡Mam! ¡Aquí! Ok, ok Sí, cuando te metes al agua ya estés más calientita, mami No, si te muevas tu cuerpo Es como que estás mezclando Eso es lo que es Tengo que no me mezclar Me mezclar Me mezclar Voy a ir alrededor ¿Pero ahí? Sí Sí, es súper clarita, ¿viste? Sí, es súper clarita, ¿viste? Tengo que ver Tengo que ver ¿Tengo que ver? Sí, es súper clarita, ¿viste? Pero, ¿viste? No, eso es muy lindo Tengo que ver 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 ¡Gracias!